Hola, muy buenas a todos, soy Hoppy y estamos en otro ranking de League of Legends. Vamos a avisar como siempre que voy a top support. Y bueno, creo que si gano esta partida entro en promo para Oro 4. Entonces bueno, eso significa que voy a perder, pero es que fijo. A ver que se banea la peña. Garen, Skarner, Darius. Bueno, son bans más o menos normales, el Mors de Kaiser, que está también muy fuerte. Pues no sé, podría banear a Leblanc. Por ejemplo, a Gragas. No sé. A ver, hombre. Y ahora, que también está bastante fuerte. Se están baneando. Bueno, son bans más o menos normales. Y allí, bueno. Pues a ver que me dejan, porque soy el último en coger. Uy, mira ese que se llama SK Telecom One Barufaker. Se ha de ser bueno, ¿eh? Bueno, si puedo ir support, voy a coger a Leonid, ahora que tengo la skin de Proyecto Leona, para que lo veáis. Pues, en serio, tienen que esperarse todo el tiempo, no saben darle antes. ¡Ay, Dios! Bueno, pues ya no puedo ir a top, a no ser que diga que va a mi poder pescado, que no creo. Entonces me va a quedar a su port solo. Al menos ya no tampoco voy a jungla. Bueno, pues agujero. Yo creo que esto ha gustado un poco de juego. Pero entonces me voy a quedar en el supo solo. Entonces queda TOP, SUPOR y ADC OLAF, que seguro que será TOP, bueno, puede ser Fungla, sí, OLAF Fungla o TOP. Se verá dependiendo de lo que se coja los otros. Pues es OLAF Fungla y Riven TOP. OLAF Fungla y Riven TOP. Entonces abre que se coge esta. Madre mía, como me dejen a mi lo de ADC, pues vamos, ya recuerdo. No sé si visteis la otra partida que cogía Lucia, pero fue un punto de DAS. Venga, déjame a Leoni. Y si me dejas a Leonita os hago carrito, ¿que más queréis? Ay dios, pero coge a alguien por lo menos. ¿Qué? Ay, pues le toca a este... Oh, no, esto se lo dice. Toma, ¿no? Bueno, no hubiese podido coger a Leonas que quisiera. Pues nada. A jugar con Lucia. ¡Ay no! No, no, no. ¡Toma, cani! ¡Ay no! ¡Toma, cani! ¡Ja! ¡Ahora! ¡Así! ¡No! ¡Dif! Este caso es para mí Y bueno gente, esto ha sido todo de la selección de campeones, nos vemos ahora en la partida. Venga, nos vemos. Bueno gente, ya estamos aquí. Vamos a espada, una botis, el guard y a liarla. Vamos a investigar. No sé si empezar con la W. Es que la Q, vale, es evidente no. Mucha gente empieza con la Q, pero la Q no es que sea muy necesaria. A nivel 1. En cuanto quieras hacer algo de poke y tal. Bienvenidos a la dieta del invocador. Pues no sé. Vamos a empezar con la... Que no te cojan después de... Con la Q. Joder, que están ahí. Fallar? Yo? Ni de lejos. Treinta segundos para los súbditos. Vamos a poner el pin ahí por si acaso. Es hora de hacer un registro. Y por donde va a empezar Lien. Sapo. No sería más normal que empezase por Dolenz. Bueno, yo de jungla ni puta idea. Estoy algo nerviosete. Porque si ya no entro en promo. Y juego con algo que no me gusta, con lo que no estoy... En mi zona de confort, vamos. En mi zona de confort, vamos. El otro se va a pillar los... Pázaros. Va a ir fino para... Para la línea de top. El ambiente caliente caliente. Bueno, vamos a ayudar a Li Xing. Y nos va. Bien. Esto hasta que pudo una buena idea. Creo que no es buena idea, vamos. Pero es que para nada. Te enseño un truco de magia? Tengo las herramientas necesarias. Ahí, ahí, ahí. Ya he perdido tres. Bien. ¿Te enseño un truco de magia? Bueno, pero Vayne ha quedado en la mierda. Supongo que se tendrá que ir. Bueno, no sé. Tengo las herramientas necesarias. ¡Primera sangre! ¡Toma! A ver si se quede fina. Cargales. Estoy fallando un montón de minions. Uy, que lo he esquivado, que lo he esquivado. Vamos a investigar. Conoce el largo plazo de la justicia. Lo he hecho. No, no. Ya, no. Por favor, hay un truco de magia. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No se le ha podido respirar mucho ahí. Es hora de hacer un registro. No hay la maestría que eso seguro que es útil. Toma golpe. ¿Te enseño un truco de magia? Sí, sí, lo he visto. Hay que hacer un poco el bait, que está ahí Lee Sin también. Tengo las herramientas necesarias. Madre mía. Y ahora la mierda más azul. ¿Te enseño un truco de magia? Si le llevo a dar. Tengo las herramientas necesarias. Bueno, nos volvemos. ¿Y quién se llevó a la muerte? A Olaf. Bueno. Y aún no me llega. Tengo un par de potis. Bueno. Tengo más farm que Vayne, así que Vayne tampoco... Bueno. Vayne no va a por el cielo infinito. Irá por la ropa del Rey. Tengo un par de potis. 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 ¿Se lo han invividado? ¿Esto lo puedo guardear? ¿Hace un vuelo? Y aquí también Le metemos un ayo ya Voy a ponerle las potis aquí Y la ni una guardia, ¿para qué? A su pillo, 6 Y ya soy 6 Joder, a mí, eres buena con brana Que no te cojan desprevenido Tengo las herramientas necesarias Vamos a investigar Y gordete pan Caliente, caliente Bueno, se acabó la racha ¿A quién no le gusta que le apunte? ¿En serio? ¿He perdido un minion, por supuesto? Lo siento, las esposas de Peluche las tengo en casa Y lo ha vuelto a intentar Vale, viene... ¿Hallar? ¿Yo? Bueno, viene Yasru Y se pira Y lo vengo ¿En serio? ¿En serio? Bueno, está valido para él Bueno, está valido para él ¿Por qué no me da para la otra cosa? ¿Por qué no me da para la otra cosa? ¿Qué coño? Ha muerto una liada ¿Pero por qué no lo mata? Ha muerto un enemigo Bueno, normal Que no te cojan desprevenido Muestra tarjeta ha sido destruida Fallar Yo Ni de lejos Tanto maleante Y tan poco tiempo Me he mal posicionado ahí Es que bueno, también No, no, ha sido culpa mía Porque al echarme para ahí Me cerca la pared Y ya, ven, ya Tengo las herramientas necesarias Y ven, ya va 1-1-3 Caliente, caliente A ver si consigo rápido La pared Nada como una buena persecución A ver si no estuviese león en el medio Bueno, tengo que ahorrar maná Joder, macho, en serio Ya ves, bastante mal formado Para que me tenga que empezar a A robar los bichos Bueno, la ven, ya tiene toda la vida Nada como una buena persecución Anda por ahí, violado Tu equipo ha destruido una torreta. Te enseño un problema. ¿En serio? ¡Ahhh! ¡Ahhhhh Caliente, caliente. Madre mía, que he quitado Vamos a invitar Dale, dale, ahí, ahí, ahí ¡Ah! ¿En serio? No, no, no Tengo las herramientas necesarias Loco, no le gano Que no le gano Sí, sí, sí Yo aquí jodiendome la... Ya no tengo HP, ni tengo nada Vamos a joder la torre y nos vamos Vamos a invitar Estoy hablando poco porque estoy súper concentrado Es hora de hacer un registro Que no te cojan desprevenido Con Annie Pensarán que es buena y chau Yo, ni de lejos Caliente, caliente Racha de asesinatos Se acabó Se acabó Vamos a aprovechar para farmear Vamos a aprovechar para farmear Tengo las herramientas necesarias Y voy corriendo para allá a ayudar Te enseño un truco de magia Te enseño un truco de magia Caliente, caliente Caliente Annie robando creeps Es hora de hacer un registro Vuestra torreta ha sido destruida Cuando tenga el francotirador a nivel 2 O como se llame Enlace en la manga Ya llegaré más lejos Tengo que ir a vos Tengo que ir a vos Avisamos el que no está El que da al dragón Dos minutos Va a quedar muchísimo Te enseño un truco de magia Veinte Se va a joder al Yasur Que no te cojan desprevenido Bueno, se lo joden entre todos Bueno, pero encima con el Red No es como una buena persecución Fallar? Yo? Ni de lejos Tanto manente y tan poco tiempo Tengo las herramientas necesarias Vamos a cogerlo todito No veis Ahí está No lo entiendo Y no lejos Pontevar Tiene que ir Que vas a ser No lo entiendo Joder No me voy a TOMAR No me voy a tomar No me voy A ver ¡Suscríbete! 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 ¡Qué increíble que los hemos matado! Ya nadie le va. Viene ahí. ¡Mata a los dos! ¡Sáltale! No, no le saltes. ¡Sáltale Kik! ¡Sáltale Kik! ¡Sáltale Kik! ¡Y voy 1-4! ¡Mate a alguien por ahí! Tengo las herramientas necesarias ¿Qué objetivo? Si no hizo nada Vamos a investigar Bueno, anda por aquí Leonita pasando slow and wild ¿Te enseño un truco de magia? Va, hay una muerte fácil por ahí, eso está bien Y veamos Yasuo, vamos a intentar ayudarle ¡Wow! Todo lo que le va a Yasuo ¡Qué barrio! No había manera de... ¿Qué es eso? Que no te cojan desprevenido ¿Te enseño un truco de magia? Tengo las herramientas necesarias ¡Vamos! Casi tanto como sea cumple, es que hacen una puta partida de peli. Bueno, nos pillamos eso, ya me queda menos palestatic. Vamos abajo a limpiar. Nada como una buena persecución. Vale, le meto un crítico ahí. Para no llevarme el gordete. Vamos a investigar. Pero aquí tal vez sí. Y quedamos en toleadas. Y vamos al medio, como dije, y vamos ya. No lo he matado yo. Sí, hay una muerte. Sí, ahora hay que pusear. No hemos muerto ninguno. Bueno, pues ya le doy yo, no te preocupes. Vamos. No. 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 No? No te preocupes hoy y en general. No me teméis. solución. Que no te cojan desprevenido. Oh, Joderrey. Joderrey podría estar bien. Son muy tankies. Tengo que comprarme también los últimos Usurros, o las Wismas, que se llaman en español. Pero bueno, ahora hay que jugar un poco al cagao. ¡Oh, no! ¡Hala, ya le hemos perdido! Una buena persecución. ¡Hala! Hay que andar como perra. Tengo las herramientas necesarias. Volvemos a ir muy por detrás. ¿Y dónde están? Pues por aquí no están. Pues yo me encargo de estar espaleado, no te preocupes. Vamos a ir poniendo trampillas por ahí. ¡Ah! ¡Qué loco! ¡Toma ya! ¡Ah! ¡Ah! Está muy fuerte, la verdad. ¡Ay, no da Vayne! ¡Suscríbete al canal! Siempre me posiciono fatal, ¿eh? Pfff... Pero, ¿qué se va a hacer? Sí, bueno... El support del ca... Como si abajo hiciese mucho. Igual... No siquiera se subía el stun... Mientras ayuda a ganar la partida que tenga todo el ataque. Vamos a defender. No me voy a arriesgar a pusear demasiado. Necesito 1.500 pelas. Bien. Se ha funcionado con una buena persecución. No le explodzi bien. No puede, no determine. No encontramos可 horrible at nelferno. No te cojas del peligro. V建, de голов**. Pa continuación. ¡También, tú! Caliente, caliente. ¡Uy! Que nos vienen todos ahí, eh. Yo, mi derecho se acabó. No, es una gilipollez. Si ya va a ir el piz ahí, quiero ayudar a tope. ¿Te enseño un truco de magia? Pues nada. ¡No! 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 Nada como una buena persecución. ¡No! 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 ¿Se ha curado el milipico? ¿De dónde me salió? Me ponía ahí que me ha curado el milipico. ¡No! 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 Vamos a limpiar un poquito esto para que se puse la tía. Al menos ya tengo pasta para la sanguinaria. Falta en alguna empresa. ¡No! ¡No! Unos que se le dan. Ainda bien por ahí. A la fecha. Tengo las herramientas que pasamos. ¡19 segundos salvarón! ¡Y yo voy con el blue! ¡Porque me es súper útil! Vamos para allá. ¡Chinyasu! Caliente, caliente ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es hora de hacer un registro Estamos aquí perdiendo el tiempo Como unos pros, perdiendo el tiempo con otros Y ya ni de acuerdo No, no, no ¿Y ahora qué? No, no, no No, no, no Ahora les va Bain encima Y como va Bain Mucho mejor que yo No, no, no ¿Qué haces? No, no, no Ahora no es un mal momento para el varón. Ahora es perfecto, lo podemos hacer casi sin problema. Volvamos. Joder, y la peña que no viene. Pues nada, tiramos una torre a cambio de un varón. Incluso a lo mejor dos. O depende. Tiremos la torre. No lo sé, sí. No, vamos, vamos, vamos. Tu equipo ha destruido una torre. Esta es casi la peor idea posible. Tengo las herramientas necesarias. ¿Cuál va a ser nuestro último objeto? Last Whisper, sin duda. Avisamos de que volvemos. Nos encontramos en Dark Whisper. Acabamos la build. ¡Nala! ¡Tanto acabó! Ya ni a la mierda. ¿O no? ¡Ah! ¡Déjame de enfrentarte, cabrón! ¡Ah! ¡Ya la maté! Venga, vamos a darle gaña a este dragón de mierda. Podemos pusear. Laika Pro. ¡Eh! ¡Figura! Joder, que me viene ahí en la llama. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. Ahora debería meter bien, tío. Vámonos. Tengo la build acabada. Si ahora no meto... No sé cuándo voy a meter. ¡Hostia! ¡Qué pepino le metí! Venga, que ponemos esto. ¡Uy! 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 ¡Que me piro de ahí! ¡Pero cagando le eches me piro de ahí! Voy a limpiarlo de arriba. Y me viene... Me viene Leona por detrás, a torte. Tengo las herramientas necesarias. Tengo las herramientas necesarias. Nada como una buena persecución. Y bueno, al menos Vayne está muerta. Vamos a pensar de que vamos para allá. ¡Madre mía! ¡Qué partida! ¡45 minutos! Yo más o menos remonté. Tengo ya la build acabada. Esto es lo que me hace remontar, ¿sabes? Que yo ahora de tres tiros mato a Vayne si quiero. Si quiero o no. Si saltan los críticos. Salían los cinco planetas. Y todas esas cosas. ¿A enchar a alguien que le tiro ahí mi super ulti de mierda? Me los humillo. Han dado Laf por aquí arriba. Está Laf aquí. No, va, no. ¡No, dale no! No, no. No, no. No sé si perdimos, eh. Yo creo que sí. Estábamos muy mal posicionados ahí, joder. Bueno, si el disinue se hace perder tiempo. Ya, nos tiran el inhibidor. Nos pillamos las home. Y nos ha jodido dos inhibidores. Bueno, nos lo vamos a jugar a la próxima. Venga, hombre. Pero no sé cuál cogerme. Podría cogerme ese. Mejor este. ¿Qué? ¿Aparezco de una vez o qué pasa? Tres segundos. Tengo las herramientas necesarias. Tres segundos. Tres segundos. Se echéis. No les vamos a dejar acabar. Ya, ya se va. Es hora de hacer un registro. A ver si nos da. Tres segundos. Y nos volvemos. Pero ellos ahora están todos muertos. Vamos, que podemos. Ellos son solo dos. Vamos, que podemos, que son solo dos. ¡Coño, que me vienen detrás! ¡Mata a todos, ven! ¡Uh, nos ha matado el pescado de milagro! ¡Sí, nos mata a todos! Y ahora sí que pueden acabar. Como no le defienda a Li Xing, que va super tank y no va a poder defender nada. ¿Cómo nos vamos a rendir? Si esto podemos ganarlo, que les hemos tirado dos inhibidores. ¡No me jodas! ¿Qué nos queda? No queda demasiado. ¡Cuidado! ¡Sí, gente! Esto lo vamos a perder. Se acabó la partida. Ahora sí que sí. Podríamos haberlo ganado perfectamente. Bueno. GG. Vamos a ver las estadísticas de la partida, como siempre. Y estas son las estadísticas de la partida, gente. Podéis darle like si os ha gustado. Podéis dejar un comentario en la caja de comentarios para feedback. Y nos vemos en la próxima partidilla de League of Legends. Hasta luego.